¿Qué decirle a las personas que dicen, que aseguran que los delincuentes o la delincuencia organizada llegó a esta zona porque la autoridad lo permitió, David? ¿Qué decirle a esa gente? Bueno, los resultados y la presencia han tenido una evidencia importante, ¿no? La detención del número de personas que hemos tenido anteriormente, y estos anteriormente por transcurso de algunos meses, y el día sábado la detención de estas personas, de este grupo delincuencial, con las armas, pues nos permiten ver que la evidencia del trabajo constante nos ayuda a generar, pues a tener esos resultados, que no es un tema de, es un tema muy específico de trabajo hacia disminuir la inseguridad y disminuir las acciones de la delincuencia organizada. Pues ayer aparentemente la calma había regresado, pero esta mañana, pues otra vez, otra tracatera. ¿Tuviste conocimiento de esto, no? Sí, sí, claro, obviamente desde temprano. Ese video, y lo refleja en unos videos que estuvieron circulando, ese vehículo y el arma ya fueron aseguradas el día de hoy también, posterior a los eventos. Eso significa, pues le digo nuevamente, que estamos en el compromiso, los niveles de gobierno, en este caso el gobierno federal y estatal, trabajando para disminuir esas oportunidades de la delincuencia. Y finalmente, David Anaya, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Sonora, si uno en estos momentos va a Magdalena, va a Santana, va a Magdalena, a Ímures, ¿qué es lo que se va a encontrar por parte de la autoridad, por parte de los cuerpos de seguridad? Se está trabajando en materia, en lo que son los caminos, la carretera internacional, la carretera que va hacia Nogales, y estamos en la presencia de los municipios, en las zonas aledañas y en el casco urbano. Vamos a intensificar las acciones de presencia y las acciones que corresponden a la definición de violencia. Es decir, vamos con un plan de trabajo para poderle darle la tranquilidad a los visitantes.